Con bombos y platillos, familiares y amigos de la cordonero Juan David el Pollito Herrera, lo recibirán este sábado 20 de enero en el aeropuerto de Valledupar, para posteriormente compartir con una parranda vallenata en la casa de su madre en el barrio San Martín. Él debe llegar el sábado, ya hablamos con él, él dijo que venía el sábado, estamos cuadrando para que vengan un vuelo de la tarde, la hora exacta no la sabemos, pero sí va a ser en la tarde, esperamos que él salga, a lo que él salga de la cárcel, hablamos bien con él y cuadramos todo para recibirlo en el aeropuerto, y acá también vamos a hacer una bienvenida, una fiesta de bienvenida acá en el barrio, en la casa de su mamá. Él le dijo a la mamá que quería que lo recibiera con una comida especial, la mejor comida del mundo para él, que es arroz de palito, de fideo, como lo conocen de palito, tajada amarilla y un guiso de menudencia, esa es la comida especial para él.